a cada uno de los ponentes de las ocho mesas de reflexión. Ellos nos mostraron los retos que enfrentan las tareas de preservación a partir de los nuevos desarrollos tecnológicos, pero también nos ofrecieron un panorama de los nuevos horizontes hacia donde transitará la conservación y sobre todo la difusión y reaprovechamiento del patrimonio sonoro y audiovisual del mundo. Gracias, muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Agradezco desde aquí a Jean Muller, presidente de la Federación Internacional de Archivos de Televisión y director general del Instituto del Sonido y la Imagen de Holanda, no solo su generoso apoyo para la realización de este seminario, sino su fina sensibilidad para conocer a fondo los muchos problemas de la región iberoamericana en el largo campo de la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual y sus continuas e inteligentes propuestas para ir hacia adelante, no uno y primero, sino todos y a tiempo. Mi enorme... Mi enorme...